Como siempre todos los martes y los jueves, ACOTEVEL NOTICIAS les acompaña en el canal 8 de ACOTEVEL. En directo en los municipios de Vélez y Chipata estamos en YouTube como ACOTEVEL.TV. Omar Eberto Cruz hace la cámara, Mario Lobo-Gualdrón la edición y Juan Telleguiz está en la presentación. Hoy tendremos un extenso diálogo con nuestra futbolista veleña Nicole Camacho. Gracias por ver el video. Sí, para nosotros es muy importante contarle a la comunidad que en días pasados se hizo entrega de dos ambulancias medicalizadas al servicio del hospital y desde luego de los usuarios de Vélez y de la provincia de Vélez. Dos ambulancias medicalizadas de la marca Nissan Urban modelo 2023, totalmente dotadas al servicio de la comunidad. Eso es importantísimo desde luego para brindar un mejor servicio. Ahora la infraestructura en consulta externa, en urgencias, en otros sectores del hospital que permiten que el usuario al recibir su atención esté en mejores condiciones, tenga un sitio digno para poder recibir su servicio. Sí, en efecto, el hospital regional de Vélez ya volvió sus servicios, la reacomodación al servicio de urgencias antiguamente conocido, ya estamos ahí, se hizo un trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo a toda la área, en el cual ya podemos decir que estamos brindando servicios a la comunidad con más comodidad y sobre todo de calidad para la prestación de los servicios de salud. Igual en el servicio de consulta externa, se abrieron los consultorios de la consulta especializada, en el área de consulta externa también se trasladó facturación, sin decir que donde estaba funcionando facturación, que era la entrada principal, se dejaron dos facturadores para darle más celeridad y que no haya tanta incomodidad a la hora de facturar al servicio de laboratorio clínico. Doctora, desde luego que esto es un paso fundamental para que la gente pueda sentirse más cómoda en los espacios, aprovechar todos estos espacios, como usted dice, es una buena noticia retornar a donde siempre ha funcionado urgencias, ¿no? Sí, efectivamente nosotros hicimos una acomodación, también sin desconocer que todo el tema de la pandemia, que el COVID aún no se ha ido, que los invitamos a toda la comunidad, primero a vacunarse los que no lo han hecho y dos, a tener todas las medidas de seguridad. También se hizo la acomodación al servicio de urgencias sin dejar de desconocer que también se dejó una área restringida para todo el paciente que llegue con un COVID positivo, entonces realmente son unos espacios, una reacomodación de la infraestructura, pero ya con unas condiciones de mantenimiento en muy buenas condiciones y excelente calidad para la prestación de los servicios de salud. Bueno, la vacunación COVID-19 avanza, estamos ya, las personas pueden recibir la cuarta dosis de refuerzo o quienes no tienen la tercera pueden acudir al sitio de vacunación. Sí, en efecto también es contarles que el servicio de vacunación también se le hizo un mantenimiento preventivo y correctivo, se acomodó un área donde antiguamente funcionaba fisioterapia, es un área que tiene acceso a la calle, ya la comunidad no tiene que entrar a las instalaciones del hospital, sino se hace por la calle 11, está un sitio de vacunación, invitamos a toda la comunidad que no ha iniciado su esquema de vacunación para COVID para que por favor se acerque de lunes a viernes en el horario de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 4 de la tarde, al igual que los que están pendientes de tercera dosis y ya la población mayor de 50 años que aplica ya para cuarta dosis. Tenemos el biológico disponible en este lugar. Doctora, ¿cómo ha sido la respuesta en tema de vacunación en todo el área que se maneja, digamos en los municipios que le corresponden a nuestro hospital regional? Pues en efecto, todavía les digo que nos hace falta mucha comunidad en vacunar, aún no hemos llegado a los estándares mínimos de tener el 70% de la población vacunada, aún no se tiene, entonces es invitar a la comunidad, decirle a la gente que realmente la vacunación es el camino y que lo hemos podido evidenciar, entonces que por favor accedan al programa de vacunación y que se aplique el biológico contra COVID-19. Doctora, un aspecto también muy importante en todo este tema de vacunación es en efecto que la gente siga acudiendo, que esta es una pandemia que no se ha ido, que nos seguimos cuidando, el uso del tapabocas aquí sigue siendo obligatorio. Así es, es invitar a la comunidad y decirle que el COVID no se ha ido, que hay que utilizar todas las medidas de bioseguridad, entonces el uso del tapabocas, el lavado de manos, todas las personas que tengan procesos de infección respiratoria aguda, aún más, que deben aislarse, que deben usar el tapabocas siempre. Bueno, tenemos ya un nuevo presidente de la República que se debe posicionar el próximo 7 de agosto. Frente a esa perspectiva, los cambios que surgen gubernamentales, que son pues normales en cada gobierno frente al hospital, ¿esto qué podría implicar? Pues en efecto, es un nuevo gobierno, como usted lo ha dicho. Nosotros desde el Hospital Regional de Vélez, prestos en el apoyo constante, en el buen actuar de cualquier uno de los dirigentes, de hecho el presidente, ahora mismo el nuevo ministro de salud, decirles que el Hospital Regional de Vélez siempre acatará todas las medidas, todas las medidas, las leyes y las normas que del direccionamiento nacional se den para las instituciones de salud. Bueno, seguir prestando un buen servicio. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Edurne. Sabemos, y dice uno popularmente no es por dar cova, pero como lo veníamos charlando aquí previamente, inclusive aquí con mi compañero Omar Cruz, los cambios positivos que se han dado, la buena imagen, recuperar muchas cosas, que eso implica trabajo, implica gestión, pues hay que reconocerlo porque usted, digamos que le ha metido el hombro a esto. Gracias, de verdad Juan, a Omar, de verdad por siempre estar prestos al Hospital Regional de Vélez, decirles que nuestra lucha es constante, que estaremos acá dando lo mejor de nosotros como funcionarios públicos en beneficio de nuestro hospital y desde luego de la comunidad. Decirles que el Hospital Regional de Vélez, todo su equipo de trabajo, todo el talento humano, siempre tiene claro que nuestra misión acá es la atención a nuestros usuarios y desde luego así lo hacemos. Entonces es agradecerle a la comunidad, a nuestros usuarios, decirles que bienvenidos, que el Hospital Regional de Vélez está para ayudarnos. Las jornadas rurales también son importantes. Entonces, todo no se puede descentralizar, facilitarle a la gente que está en lugares alejados, pues los servicios médicos igualmente, ¿no? Así es. El Hospital Regional de Vélez viene prestando una asistencia y un acompañamiento en el área rural. Hago una invitación especial el próximo 23 de junio a la vereda Gaital. Estarán ahí los servicios de medicina general, odontología, vacunación, todas las acciones de promoción y prevención como toma la citología, control del joven, control de crecimiento y desarrollo, control del adulto, control del crónico. Entonces es invitar a la comunidad que se acerquen a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la vereda Gaital. Saludamos a don Pedro Banegas, es taxista. Es una persona que ha prestado un excelente servicio aquí a los veleños, es nuestro invitado el día de hoy y nos va a contar desde su experiencia recorriendo las diferentes vías, los accesos a Vélez, como ha visto, pues a pesar del crudo invierno, la situación vial. Bueno, la verdad es que la situación vial en Vélez está muy complicada, muy delicada, porque por donde nosotros transitamos con nuestros carros, llevamos mucho, como se dice vulgarmente, el arrume, pues las carreteras están en pésimo estado. Nomás necesitamos mirar la que va de Vélez a Cimitarra, hasta Palo Blanco nomás, para que nos demos de cuenta cómo está de acabado eso, el reparcheo que le hicieron prácticamente no sirvió para nada. Eso lo que hay es unos huecazos terribles, un peligro de noche cuando está lloviendo y con la neblina que siempre existe en ese sector para cualquier accidente grave, que Dios nos ampare y nos favorezca, pero estamos expuestos a eso con esas carreteras tan malas. Sí, bueno, y se le está haciendo un trabajo que aparentemente pues debería ser la mejor solución y esperamos que esto se corrija porque vía con tanto tránsito. Pues sí, pero lo que pasa es que yo me doy cuenta de que el pavimento por lo menos lo levantan donde está bueno como en los guayabos y todos los sectores hacia Vélez, pero hacia la parte de arriba donde están haciendo los muros y todo hacia Palo Blanco, para mí es donde deberían de estar tratando de arreglar eso y solucionarnos ese problema porque para allá es donde está malo, no para los guayabos, porque para los guayabos la carretera sí está muy buena, pero para arriba, para la salida para Palo Blanco, esto está muy malo prácticamente casi hasta Palo Blanco. Ahora arriba en el hundimiento que llamamos la carretera se está yendo abajo, un día esto vamos a quedar sin carretera ahí también porque ya se está empezando a ir para abajo debido al invierno, entonces esperamos que tomen cartas en el asunto y nos solucionen ese problema y si no por ese lado vamos a quedar muy pronto incomunicados con Cimitarra. Bueno, y miremos el tema veredal porque pues es importante a veces, la gente requiere un servicio a ciertos sitios donde ustedes de pronto a veces tienen que decir que es imposible acceder. Bueno, sí, pues lamentablemente pasa lo mismo, la carretera en estos momentos para Ropero, Lomalta, no podemos ir porque desafortunadamente hay unos enterraderos, unos huecasos por donde ya los taxis no pasan, en estos momentos creo que hay una volqueta enterrada, en más o menos la mitad del recorrido y no hay paso. Y para Guabatán y se diga, nosotros sabemos que para Guabatán eso está acabado, que es peor que una trocha y por allá no va nadie. Y bueno, para arriba, para el Batán y las otras carreteras por donde nosotros trabajamos todas están pidiendo mantenimiento y arreglo de la alcaldesa o de la autoridad que le corresponda arreglar eso porque realmente nos vamos a quedar sin nada. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y darnos una visión de lo que usted, desde su experiencia como transportador, como taxista en Vélez. Bueno, el agradecimiento es para ustedes, que estén pendientes de nosotros, los conductores que trabajamos las trochas de Vélez hablando así y que esperamos que realmente pues nos pongan cartas en el asunto y nos ayuden, nos colaboren porque desafortunadamente los que pagan el quienes somos nosotros los dueños de los carros, que cada ratito nos toca estar en el taller arreglándolos. Hemos invitado aquí en Acotebel Noticias a nuestra crédito del fútbol femenino de Vélez en diferentes escenarios nacionales e internacionales, representante del fútbol profesional colombiano, Nicole Juliet Camacho. Bienvenida a Acotebel Noticias. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por recibirnos en su casa, ¿no? No, es con todo el gusto. Bueno, sabemos que no está en Vélez y es natural, está haciendo sus estudios. La actividad del fútbol también pues obviamente le hace que esté en otras regiones. ¿Para eso efectivamente se ha formado, está terminando? Profesional en actividad física y deporte en las unidades tecnológicas de Santander, en la ciudad de Bucaramanga. ¿Eso ha hecho que pues haya habido una para, digamos, en la actividad del fútbol? Sí, pues también trato de sacar tiempo para venir a visitar a mi familia, a mis papás, a mis abuelas y pues a mi hermanita y estar también con algunos amigos. Bueno, hablemos de esos comienzos, ¿cómo le nace el deseo de hacer fútbol? A veces dice uno, bueno, fútbol en las mujeres no era, no era, ahora ya lo es, no era tan habitual, ¿no? Sí, claro, el fútbol femenino unos años antes creo que era un deporte que lo titulaban como machismo, ¿no? Entonces yo desde pequeña empecé a entrenar y a jugar con mi hermano. Él también pues le gusta mucho el fútbol y en ese entonces había una escuela de fútbol que se llamaba Real Santander, dirigida por el profesor, Real Sociedad, dirigida por el profesor Oscar Flores. Él tuvo acá esa escuela durante unos años, empezamos a entrenar con él. Al principio fue pues un poco difícil porque él no tenía ninguna niña pues en la escuela y les daba como un poco de miedo el tema de que pues las niñas jugáramos con niños, compitiéramos con ellos. Pero bueno, al final se logró y entré a entrenar con esa escuela y pues con mi hermano. En ese entonces entrenábamos en el campín. Entonces, en ese entonces tenía más o menos como unos 13, 13 años, 14 años. Estaba todavía en el colegio y bueno, el profe Oscar tenía contacto con el profesor Alexander Spencer. Él tiene escuelas de fútbol en Bucaramanga, se llama Botín de Oro. Y también dirige las selecciones Santander de Bucaramanga. Entonces, él lo que hace es una búsqueda de talentos, búsqueda de niñas para llevarlas a la selección Santander y darles la oportunidad de jugar. Entonces, pues yo me presenté a la selección Santander. Ayer logré pasar los filtros y ahí empecé mi carrera a nivel competitivo. Ya era esto, siempre competíamos con Antioquia, con Valle, aquí a nivel nacional. Y bueno, pues ahí se fueron abriendo puertas paso a paso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para decir que aquí está todo un recorrido fotográfico de lo que ha significado sus comienzos en la actividad, pero también haber sido reina infantil, folclórica infantil. Además, porque la interpretación del requinto, que es fundamental aquí en los reinados folclóricos de Vélez. Bueno, sí, yo aparte de entrenar en la escuela de fútbol, también me gustaba y me gusta el tema del folclor de nuestro pueblo, de la cultura y también me integré a escuelas de música con el profe Alvarito Quiroga, reconocido maestro. Con el profesor Danilo también estuve en clases, ese fue al principio, ya después fue con el profe Álvaro. Y esto también, pues fui reina, cuando estaba en grado quinto pude ser reina y nuevamente cuando terminé mi bachillerato en grado 11 también volví a ser reina y pues bueno, es algo que nos llena de orgullo para mí y para mi familia. Bueno, muy bien. Bien, para hacer realidad un sueño de estos, cuando usted viaja a Bucaramanga, a veces uno piensa que los recursos necesita alguien que lo apoye, necesita lo que usted decía, bueno, hay que tener alguien que lo reciba, dónde llegar, quién lo vincule, ¿no? Sí, creo que al principio pues era un poco duro, bueno, igual lo sigue siendo, pero ya es un poco más llevadero, ¿no? Al principio pues yo me fui a presentar, mi mamá me acompañaba en algunos viajes, se volvía conmigo, en ese entonces yo estaba en el colegio, entonces cuando ya fui seleccionada tenía que ir y volver a la ciudad de Bucaramanga y venir a estudiar nuevamente y pues cuando llegaba era un poco complicado por el tema del estudio, tenía que adelantarme un poco de todo lo que me había trazado, pero bueno, creo que mi familia ha sido muy importante en todo este proceso. Bueno, claro, equipos profesionales, primero a través de la liga de Santander, de representar digamos en selección y luego esos equipos profesionales a donde ha tenido la oportunidad de vestir esa camiseta. Bueno, sí, mi primer paso en sí fue la llegada a la selección Santander, ahí pues empecé a mostrar mi talento, empecé a seguir entrenando y a seguir mejorando cositas que tal vez me faltaban, claramente pues todos los días hay que entrenar arduamente para que se vean los procesos y los resultados y bueno, empecé abriendo puertas y en el 2017 logré debutar en la liga profesional femenina con el Atlético Bucaramanga. Ese fue mi debut, el primero de abril del 2017 y pues a partir de ese momento me empecé a ganar mi puesto con el Atlético Bucaramanga, empecé a jugar de titular, hacía parte de este plantel y bueno, después en ese torneo pues fue una experiencia muy bonita, fue el primer paso para empezar a mostrar mi talento y con eso llega el llamado a la selección Colombia Sub-20, eso fue en el año 2018 dirigida por el profe Carlos Quintero. Fuimos a un suramericano en Bolivia, los Juegos de Cochabamba, lastimosamente no pudimos clasificar al mundial, pero bueno, ganamos medalla de plata, esta es la medalla representativa de Cochabamba y bueno, acá tiene algunos pines que son intercambios con los países que tuvimos contacto y bueno, muy orgullosa porque de ahí empecé a escalar, también estoy jugando actualmente en el Real Santander y también pasé por millonarios, entonces fueron experiencias que me ayudaron tanto profesionalmente como personalmente. Yo recuerdo, sí, fue muy importante ese llamado, esa noticia cuando la convocan al equipo de los millonarios. Sí, claro, creo que es un sueño cumplido porque pues llegar a uno de los equipos más grandes de Colombia es un orgullo. Bueno, lo que está ocurriendo en Europa, lo que usted decía, pues si estos deportes son tan machistas, la situación salarial, yo recuerdo que también en alguna oportunidad hubo una especie de revolución de todas estas chicas exigiendo mejores condiciones y como que en una final también se dio una situación bastante complicada que tenían que buscar la mejoría del salario, ¿no? Bueno, sí, creo que es una situación complicada porque pues el fútbol femenino en Colombia hay mucho talento, pero las empresas necesitamos apoyo y patrocinios de las empresas privadas, empresas que quieran degustarse del fútbol femenino que para la gente es algo muy importante, la gente ya usted ve, no sé si vieron la final ahorita de fútbol femenino Cali-América, entonces hubieron 38 mil espectadores, entonces a la gente le gusta el fútbol femenino, pero no les gusta apoyarlo, entonces pues la invitación es a eso, que nos apoyen, que talento hay, hay muchas niñas que están haciendo buen protagonismo en el exterior y dejando el nombre de nuestro país en alto. Bueno, en este tema también han surgido muchas cosas, inclusive ha habido muchas noticias en el sentido de algunos entrenadores que acosan, que quisieran digamos aprovechar el momento de la, podríamos decir de la necesidad del resurgimiento de una deportista y vienen esos acosos que son obviamente muy molestos y hay un momento en que de pronto diría, bueno, uno piensa que cae en una situación similar y diría, no, yo prefiero desertar o algo así. ¿Ha pasado algo así? Bueno, creo que no solo en el fútbol femenino, sino en todos los deportes, ahorita creo que también se presentó este caso en atletismo en la ciudad de Bucaramanga, porque sí, pues más que todo en el género femenino, como usted lo decía, los entrenadores, los preparadores, abusan de esta situación porque somos mujeres, abusan de esta situación para tomar el control y de pronto decir, bueno, si de pronto no me complace en esto, usted no va a jugar o no va a surgir, entonces pues ahorita se han tomado cartas en el asunto y ya creo que la voz de la mujer ha alzado un poco no solo en el fútbol, sino en todo el sentido de la palabra, la voz de la mujer ya se ha escuchado y ya se siente, entonces creo que han habido pasos importantes para la lucha también de estos acosos en el deporte, se han tomado cartas en el asunto como lo fue con un entrenador de la Selección Colombia, yo personalmente no he vivido estas escenas y creo que claramente ninguna chica, ninguna mujer lo quisiera vivir, pero también la invitación es a que si estamos pasando por un momento esto, lo hablemos, lo hablemos con las entidades necesarias, con una persona de confianza, porque esto no nos puede permitir estancarnos en nuestros sueños. Bueno, otro tema que me parece que es muy importante, usted está haciendo su carrera de deportes en Bucaramanga, necesita terminar, está muy cerca a cumplir ese sueño de serse profesional y creo que es un paso positivo combinar la parte deportiva también con la preparación intelectual, que es fundamental, porque como es normal, cuando uno termina una actividad, cuando ya no la puede ejercer, va a tener algo en lo que está preparado para actuar, ¿no? Sí, bueno, creo que siempre para mí ha sido importante llevar de la mano el deporte con el estudio, mis papás también me lo han inculcado desde pequeña, porque el fútbol pues es un deporte que no sabes en cualquier momento qué pueda pasar, una lesión te puede sacar de las canchas, te puede llevar a una par absoluta, entonces siempre hay que tener una segunda opción y pues estudiar algo que me gusta y que también va encaminada hacia el deporte. Claro, ¿hubo un momento que tuvo que rechazar una oferta de qué equipo fue reciente? No, millonarios, no me fui nuevamente para la ciudad, porque pues para terminar la universidad y terminarla de la mejor manera. Bueno, hay que hacer sacrificios obviamente, pero usted tiene mucho camino por recorrer todavía. Sí, hay muchos sueños, muchos sueños por cumplir y mucho camino que andar. Bueno, a posteriori digamos, ¿cómo se vería a unos 10 años? Por decir algo, esto es muy cambiante, pero ¿cuál sería su visión allá muy futurista? Bueno, en unos 10 años pues igual hay que ir el paso a paso, no, pero pues en unos 10 años me veo en un equipo grande del exterior, jugando, haciendo lo que me gusta. También tengo muchos proyectos a nivel de estudio, me gusta enfocarme un poco en la nutrición deportiva y también me gustaría de pronto en un futuro como DT, como DT de algún equipo empezar con niños, no sé, pero sí me gustaría seguir el camino de dirección técnica. Qué bueno, qué bueno, su propia escuela, bueno, cosas que podrían ser positivas, ese aporte, porque hay que dejarle algo a la otra generación, a los que vienen del conocimiento que se ha adquirido, de las luchas, porque cuando se tiene la experiencia pues se puede compartir todas estas cosas y decir que es que esto no es fácil, las cosas no se consiguen de un día para otro. Sí, claro, esto es una lucha ardua de todos, no solo mía, porque mis papás también, mi familia ha estado siempre ahí y también la gente de mi pueblo, han sido muy importantes porque cuando los he necesitado, cuando he necesitado ayuda, siempre la gente del pueblo me ha apoyado y nada, agradecidamente con ellos, con toda la gente que me ha dado la mano cuando más lo he necesitado. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en la Coteo del Noticias, muchos éxitos en estos días que está pues en un plan un poco de vacaciones, que lo disfruten, ¿no? Muchas gracias. La señora Estelariza es la madre de Nicole Camacho, muy gentilmente aquí en su casa de habitación nos va a compartir también lo que ha significado para ella acompañar a su hija desde un comienzo, apoyarla y verla triunfar. Muchas gracias, sí señor, pues ha sido un trabajo duro, difícil, un camino largo, pero pues gracias a Dios pues están logrando los objetivos, ver a mi hija crecer, verla estudiar, verla juiciosa, dedicada, es algo muy gratificante para nosotros como padres porque pues se han hecho muchos sacrificios, muchísimos sacrificios y pues sacrificios también económicos porque el desplazarse ella a Bucaramanga, vivir ella aquí y desplazarse a Bucaramanga a vivir allá pues todo un reto también, porque pues el trabajo muy duro, trabajar para pagarle arriendo, alimentación, transporte, porque con las uñas, o sea el fútbol femenino no todavía no, pero en ese, antes, bueno ahorita ya a lo menos pues cuando ella se presenta en sus equipos, pues hay la ventaja de que recibe ingresos económicos, antes mantenerla cuando recién que se fue, mantenerla ya era muy duro, difícil porque todo nos tocaba costearle, ahorita pues ella se ayuda, que apagar arriendo, que transporte, que sí, entonces ha sido un poquitico más llevadera la carga, pero igual el fútbol femenino sí necesita muchísimo apoyo, muchísimo apoyo porque las niñas, como dijo mi hija, hay muchísimo talento, pero muy, trabajan con las uñas, muy, muy, muy triste, muy triste por ese lado, afortunadamente la niña tiene sus papás todavía, su familia, que nosotros le decimos pues nosotros la apoyamos hasta donde se pueda y hasta donde toque, entonces pues ahí vamos. Bueno, compañera de su esposo, ¿cómo se llama él? Mi esposo Víctor Manuel Camacho. Don Víctor no está porque está trabajando y hay que trabajar y si no, ¿qué hacemos, no? Sí, señor, él está trabajando, él trabaja en bocadillo, entonces pues él ha sido el motor también, una parte fundamental para la niña porque él trabaja muy duro, muy duro para poderle ayudar a la niña en lo que ella necesita. Entonces vive una vida dulce, trabaja con el bocadillo, es lo que nos representa. Sí, señor, el bocadillo, sí, señor, incluso pues a la niña no le faltan, ¿no? Los bocadillos. ¿Clarías? Sí, las calorías. Bueno, muy importante, muchas gracias por apoyar a su hija, por contarnos todos estos aspectos que son importantes. Llegamos al cierre de Acotebel Noticias. Todos los martes y los jueves estamos en el Canal 8 de Acotebel, repetición miércoles y viernes a las 12 del día. Estamos en directo en los municipios de Ebles y Chipata, en YouTube, nos encuentra como acotebel.tv Omar Eberto Cruz. Tenemos en la cámara la edición de Mario Lobo Waldrón y la edición, la presentación de Juan Tellez Huiza. Les agradecemos su sintonía en Acotebel Noticias.